Hola, mi nombre es Marisol, soy extravada canina. En el video pasado hablamos de cómo identificar cuando nuestro perro está bajo un estrés, nervioso, con miedo o por producir agresividad. En este video lo que vamos a hablar es sobre cómo prevenir esta situación. Entonces, si lo ideal sería que lleguemos a la maratón media hora o una hora antes con nuestro perro para dar el tiempo que se habitúe al lugar, que se familiarice con los otros perros y que esté más tranquilo. Podemos jugar con él en un lugar apartado y tampoco ir acercándole. Cuando sea la hora de correr o hacer la caminata, podemos utilizar una herramienta como un juguete, un juguete favorito para el perro, para en caso de que el perro se quiera atrás, se quiera ir con otros perros que estén más atrás, más adelante o hacia el costado, poder distraerlo y centrar el juego con nosotros con este juguete. También lo podemos usar para el momento previo o posterior. Si nuestro perro se pone medio estresado, nervioso, quiere ir con otro perro, o se pone en una situación en que pueda haber algún conflicto, ahí sacamos este juguete también y lo llamamos a acercarlo hacia nosotros y lo alejamos de la situación. Bueno, espero que todos tengamos una muy linda maratón. Si a uno le quedó alguna duda, puede escribirme a Marisol, arroba patita patita punto com. Y nos vemos en la maratón del sábado. Muchas gracias y a correr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!